Puerto Williams, en la chilena Isla Navarino, es la localidad más austral de Sudamérica y el último lugar habitado antes del peligroso Paso Drake, camino obligado de quienes viajan por mar rumbo a la Antártica. El puerto fue fundado en noviembre de 1953 como Puerto Luisa. Se presenta al turista como una pequeña localidad, cuyos habitantes están vinculados en su mayoría a los servicios públicos, el turismo y la pesca de la centolla, aunque su mayor importancia es su ubicación geopolítica. Con una población estimada en poco más de 2.000 personas, la mayoría de ellas son funcionarios de la Armada de Chile que cumplen un importante rol en materia de soberanía, ya que esa zona estuvo cerca de ser escenario de un conflicto bélico con Argentina en 1978. Vecinas a la isla Navarino están las Islas Nueva, Pictón y Lenox, las que estuvieron cerca de ser ocupadas por tropas argentinas el 22 de diciembre de 1978. Pero la intervención del Papa Juan Pablo II evitó la guerra y condujo a una mediación que finalizó con el Tratado de Paz y Amistad de 1984. La belleza del paisaje austral sudamericano sorprende y encanta debido a su grandeza, a la presencia de glaciares milenarios y a la necesidad de proteger las bellezas naturales para las futuras generaciones. Sorprende a los chilenos que llegan por primera vez a Puerto Williams no sólo darse cuenta que están en la localidad más austral de Sudamérica y del mundo, sino también que el paisaje que se observa al otro lado del Canal Beagle es la isla grande de Tierra del Fuego en Argentina. La frontera entre los dos países en esta austral zona de América del Sur está marcada por hitos ubicados en medio del canal, los que son respetados por las embarcaciones de ambas naciones en sus viajes por la zona con fines turísticos, pesqueros o de defensa. La localidad que nació como Puerto Luisa fue rebautizada en agosto de 1956 en honor al marino británico Juan Williams, quien tomó posesión del Estrecho de Magallanes a nombre de Chile el 21 de septiembre de 1843. Con información e imágenes de Julio Grite, corresponsal en Chile, Notimex.